Buenos días, hoy vamos a jugar a Tales of Berseria. Nos habíamos quedado en Iseult en el puerto, que nos teníamos que ir a Loegres otra vez, que nos había llamado la líder de las gaviotas estas de sangre o como se llama, no sé, alas de sangre o bueno, del gremio este chungo, quiero hablar con nosotros y la expedición, perfecto, bien, subimos el nivel, algo, si el tesoro, tabla de Empíreo, artefacto desenterrado del archipiélago Normin, la tabla tiene grabados cinco emblemas y parece que pertenecían a un templo, tiene el emblema de Inominat, que es el segundo de arriba, bien, discípulo de la vela. Y tenemos todo de aquí, así que nos vamos a la siguiente, al volcán Soma. Una isla volcánica cuyas erupciones se producen por las emociones de quienes navegan cerca de ellas. Las historias hablan de un bosque de gemas en la isla. Ah, bien. Scout Ship setting sail. Vale, y vamos a ver el tesoro. Esto. Ah, son emblemas de los emperios. ¿Los conoces, Majilu? Claro que sí, soy yo. Os haré el favor de explicarlo todo, así que, dad las gracias. Desde abajo a la izquierda, el emblema de Musife, del fuego. Luego, Amenok, del agua. Y Onoa, del viento. Y arriba a la izquierda, Eumacia, de la tierra. Son los cuatro Empirios Elementales, y el último es Inominat, el quinto, ¿verdad? ¿Has estado prestando atención? Esa tabla estaba en los mares exteriores. Eso significa que el poder de los Empirios se extiende más allá de Midgant. Midgant. Bueno, quizás sea mejor no pensar en aquello a lo que nos enfrentamos. Bendita ignorancia, ¿no? Me da igual quienes sean mis enemigos. No descansaré hasta derrotarlos. Muy bien. Lo de poner las voces a los protas, lo dejamos un poquito como sea. Hago lo que puedo. Con estos no es tan fácil. Como son más humanizados un poquito, pues... Se me da peor. Tenemos aquí dos zonas de clase 4, pero vamos a pasar mucho de momento. Será como lo de... Código rojo, ya lo dije para el final. Puerto Sexton, venga. Tengo perdido a mi madre a un demonio. Pero esa chica es un Therian. Yo... No... No sé lo que quiero más. Hey, eso es hermoso. Te gusta mirar esa cosa, ¿no? Sí. Mi madre... Alguien muy importante para mí me dio esto. Lo hermoso mucho. Mirar en eso me da fuerza. ¿Quieres verlo? Sí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Mi cara... Es... Es... Es asombroso. No quiero parecer así. No quiero a mi mamá me odiar. Ay, la malicia. ¡Mamá! 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 Cuando yo era su edad... Esa es como yo lloré. Kamuana... Quiero que veas esto. ¡Ese enorme ojo! ¿Qué pasó? Es grande y malo, ¿no? Hay cosas asombrosas sobre mi cuerpo, también. Pero... ¿Crees que soy asombrosa, Kamuana? No... No... No de todo. Pero... ¿Estás bien? ¿Eso suena? Gracias, hermana. Estoy bien. Lo prometo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Crees que soy asombrosa? Eres tan hermosa, Kamuana. Nadie nunca podría ser asombrosa de ti. No soy... No tu madre... No lo dije. No lo dije. No tienes que llorar más. Será bien. Lo prometo. Bien. Esa escala... ¿Era de un demonio? Sí. Ellos atacaron mi pueblo cuando era una chica. Estaba tan hermosa, que no podía mover. Pero mi madre los llevó a mi, para que pudiera sobrevivir. ¿Qué pasó con ella? La última cosa que ella me dijo fue... Estaba fuerte y seguir viviendo. Oh... Ven a la mesa. Grimoire dice que ella aprendió algo desde el libro. Hey... ¿Por qué es tu cara tan roja? No es nada. De alguna manera, me confundí. No es nada. 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 ¿Te acuerdas todos el segundo verso de esa canción que Lofizet leí antes? Los Empyreos pueden lo descargar. Pero, mientras que haya una receptiva a la poder divina, los Therians serán siempre reivindos dentro del cielo de la lluvia. Es cierto. Eso es lo que he reunido todos aquí para discutir. Y pensamos que ese pasaje significa, que Inominat y los Therians se reivindicen de una elegida, ¿verdad? Sí. Pero la parte de siempre se reivindicen me preocupa. Me ref板icen de una evaluación que mi opinión, Resulta que, que Inominat de создan Therianos a la vez que una de la escena, es decir, que Inominat la escena que Inominat la escena que quien se reivindicen a la escena. Como Camuana. Que es decir, que el Abbey descubrió cómo hacer las personas en Therians, y luego llegó a la hora de trabajar. Eso es... ¿Estás realmente tan sorprendido? Artorias siempre ha sido quien prioritaría a los muchos, sobre los individuos, como lo sé. Otra cosa que se considera es esta palabra sobre Therians siendo siempre reubes. Esto podría significar que un Therian será reubes de nuevo y de nuevo. O sea, podría significar que diferentes Therians serán nacidos para tomar su lugar. Es decir, que incluso si matas a uno, hay más que esperar en línea. No pueden ser reubes. Parece que prioritaria a uno sobre los muchos fue el objetivo correcto esta vez, ¿eh, Velvete? Nunca dije que no le mataría si no le mataría, si no le permitiera a Inominata reawakir. Pero Therians no pueden ser matados. No realmente. Entonces, en un sentido, si matas a uno, otra persona que está receptiva a la fuerza de Inominata será reubes como una. Exacto, pero la canción dice que las siete mouths alimentan el cuerpo, así que solo hay tantos que alrededor. Si no matas a ellos, los próximos no serán nacidos. Exacto. Entonces, le retiramos a los siete Therians de sus puntos de la luz de la luz de la luz de la luz. Pero luego, también tenemos que protegerlos para que la Abbey no los recorre, o los maten. Parece difícil. Tenemos que proteger a mi bug, también. Sí, ahora tienes que cuidar de esa cosa, ¿entendrán? De verdad que lo haré. En ese caso, deberíamos trabajar en asegurarnos un escuadrón adecuado para nosotros. ¿Tienes una base secreta o algo, Aizen? Es una fantasía de todos los hombres, pero, lamentablemente, no tengo. Necesitamos un lugar difícil de encontrar. Un lugar donde podamos garantizar una distribución de malevolencia para los Therians. Hmm, un lugar lleno de personas, pero lleno de malevolencia. Real poser tienes ahí. Con la Abbey en control del todo el continente, encontrar un lugar como ese será más fácil de hecho. En el momento, Inominata's reawakening se mueve más cerca. Deberíamos seguir recortando a los Therians mientras buscamos un escuadrón adecuado. Por el momento, vamos a ir a Logris. ¡Hey, viejo hombre! Give me all the water and food you got Wait your turn moron I was drifting out of sea for three days Almost died out there We here, poor you You probably deserved it Say that again, wiseass I dare you Ah, shut up, both of you No one's getting anything until you pay me what you owe first Uh, are they gonna be okay? Don't pay them any mind Sailors are just a short-tempered bunch, that's all Huh? The hell are you doing? What's going on? They've jacked up the price to dock our ship here Oh yeah? Some real balls you've got there, buddy If you lot want to moor here, that's the price you're gonna pay Look, pirates are a liability to begin with But calling your crew infamous these days would be putting it lightly The more wanted you are, the more it's gonna cost to hide you, capiche? Yeah, hard to argue there Benwick, just pay the man what he wants Yes, sir You're such pushovers You and the cap and both I knew I could count on you to come through, Aizen Pleasure doing business with you Looks like I'm causing trouble It comes with the job, don't sweat it Some sailors just have longer temper than others Hmm, noted What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Es una chaqueta de Eleanor. Vamos a ver... Bueno no. No 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 no. Los trajes y esas cosas los dejamos para cuando... Voy a guardar aquí. Para cuando... Entre capítulo y capítulo. Vamos a ver que nos cuentan por aquí que a ver... Es que escondernos perdonas es que somos muy obvio que somos piratas. O sea, no se si se ve la bandera si la tenemos puesta... Pero vamos, la gente que tenemos en el barco... All right. Everything's all fixed up now to polish this ship from top to bottom. You really throw your back into your work. Don't you. Why shouldn't I. The Vaan Eltya's our pride and joy are weapon. And most importantly, our home. I'm sure you've heard this before. But she's one odd looking ship. The Vaan Eltya was built by the kingdom 12 years ago using the very best technology available. She was designed for search and seizure operations on the high seas. Apparently, Además, su diseño inusual de un ingeniero que se conoce con tecnología desde el continente. Pero en su viaje, una serie de accidentes misteriosas tomaron las vidas del Capitán, luego el segundo, y luego el tercero en comando. La gente pensó que la shipa era mala suerte. Ella estaba empezando a ser cortada cuando el Capitán Eifried vino y la sacó por sí mismo. Si la shipa era mala suerte, ¿por qué quería Eifried? Bueno, creo que una parte de eso era que quería un barco capaz de alcanzar el continente. Pero cuando le pregunté por qué, le dijo, ella parece interesante. Ella es demasiado interesante, si me preguntan. Nosotros hemos sido detenidos por estrellas, atacados por un gigante whale, lo que sea. Hace tres años, cuando el primer mate llegó, todo hizo sentido. Pensar que nos habíamos sido hermosos por un reaper todo el tiempo. Oh, no. No te preocupes al Capitán y el primer mate por todo lo que ocurre. Yo creo que todos están frustrados porque están obligados a ir a donde te dicen. No de nosotros no estamos obligados a estar aquí. Estamos aquí porque queremos estar aquí. Y lo hacemos con todo lo que conocemos a lo que el Capitán y el primer mate son. Si, alguien puede dejar la crew cuando quieran. Nosotros somos piratas libre, todos nosotros. Aquí porque queremos estar. Algunos de nosotros amamos aventuras. Algunos están buscando probar su suerte. Y algunos están buscando un buen lugar para morir. Nosotros somos un montón de rogues, eso es por supuesto. Pero no uno de nosotros murió, teniendo desgracia o desgracia. Así que nos estamos contentos de ayudarnos a ti y a ti. Pero mejor no olvidar lo que nos estamos enganando. No. Ellos son bastante la crew, ¿no? Están todos esos accidentes realmente causados por tu poder? Sí. Estuve buscando un camino a la luz de la cruz de los reaperos. Pero cuando no podía encontrar un único rato para seguir en este continente, me dijeron a la otra parte del océano. Y eso es por eso que te abandas este barco. Y una buena barco que es. La Von Eltia se construyó de 1,000 años. ¿Sabes? Antes de encontrar mi coña, ella era mi avión. Pero luego acudiantes vinieron. Y luego Eifred stole el barco. ¿Dónde sabías que estás en el barco? Definitivamente. Él tenía bastante solididad para él. Aunque al principio, creo que él asumió que yo era solo un cabrón de cabrón que novedad. Creo que ser un reaper tendrá que tomar suerte como eso. No argumento ahí. Pero aún así, si pudieron verme o no, no actuaron nada de forma. Yo luché con todo lo que tenía. Y Eifred y su equipo luché conmigo. ¡Eso! ¡Eso finalmente nos llevamos a la costa del continente! ¿Y no encontraste nada allí? ¿Puedo ayudar con tu cursa? No ni siquiera me miré. Pero es por eso que vas allí, ¿no? Efectivamente, solo me cansé de lucharse de volver. La crew, me enseñaron cómo sentirse vivo. Y la alegría de perseguir mis sueños junto a mis buenos amigos. Cada uno está porque quiere en el barco. Nadie está obligado a quedarse en el barco. Pero están cómodos ahí, viviendo sus aventuras. Cada uno por sus motivaciones. Pero están unidos. Y luego lo de... Lo de que... Eifrit tenía esa resonancia tan fuerte que era capaz de ver a... A... A Ethan. Tener que ir todo el camino a la vez cada vez es mucho más fácil. Ellos insistieron en construir una gran puerta sobre el mar. Lo menos que pueden hacer es dejar gente honesta a través de ella. Yo entiendo por qué estás confiado. Pero tal vez no han podido dar los recursos para arreglarlo. Después de esos demonios sabrosos que destruyeron el lugar. Mira, esos demonios que atacaron Helovis todavía están en la caja, ¿no? Sí. Están aquí. De lo que he escuchado, los demonios que destruyeron Vortigern fueron los mismos que mataron el High Priest. ¿Qué? No CPU. O sea. ¿Qué? El High Priest. No, no. ¿Qué? No? Táb-loca. Ah, el Cap jaque. No 300 снимamos todas las fuerzas. mijo weda. Slideos de. El Diego competentos que métodольше de en las fuerzas. No 좋á. Esa parece que se Alan. El이야 más difícil de arreglar. scary precio en este principio. No hay que pasar. La confusión y la pánica solo ayudará a nosotros. Pero voy a seguir, venga. Hasta que diga que ha llegado el barco. Y seguramente grabe dos capítulos seguidos, así que no... Lo cortaré, miraré el lado de esto y seguiré. No me liaré a esto, aunque sea tarde porque, bueno, ya habréis visto la hora que es en el muro de guardado, si alguien lo ha visto. El capítulo. Aún así, me apetece grabarlo. Voy a quitarme lo de encima un poco. Uy, hay aquí algo. Quisca el abbello para evitar las reparaciones, ¿no? ¿Crees que eso funciona en el abbello? No es así laxas como la iglesia era así. Así es. Está bien, está en coche con la iglesia. Ey, relax. Solo diciendo, hay muchos rumores que circulan sobre esos priestes. Así que no todo el mundo ha sido afectado por la acusación de Vortigern. Interesante. Hay una frente y vuelta a cada coña. Excepto que tu coña solo se pone la cabeza. Eso... La información es el arma más valiosa. Sí, información sobre el Shepard que regula el mundo. No es un malo, si me preguntes. Solo trabajamos con ellos cuando nuestros intereses alinean. Nada más. Esa es la misma justificación que esperaba de escuchar de ellos, también. Pero los Bludwings estaban actuando en el conocimiento de que el High Priest estaba asombrando a la gente de esta ciudad. Estás correcta. El incidente con el Nectar fue que la iglesia falleció. Y parece que el Nectar de Bloodwing va más y más profundo de lo que pensábamos. Ellos también sabían la barrera del throne. Y la experiencia de Velvet en la mimicría de Dove. ¿Puedes parar de traerlo? ¿Deve? ¿Deve? ¿Qué significa eso? No tengo idea. Sí. Hubo una Dove cerca del checkpoint de Dock. Eso es todo. ¿Huh? ¡Sí! Fue una Dove full chested Dove, ¿no? ¡Cuckoo! ¿Una Dove full chested Dove? ¿Es algún tipo de código del mundo? Me encanta. Es que lo cojonudo es que esa inocencia de... De Leonor es muy como la mía realmente, o sea... Claro. Es una palabra en clave, de los bajos fondos. Volviendo en Logris. Fue mucho más difícil de entrar en la primera vez. Más divertido que difícil, si me preguntes. Oh, ¿me dices a Velvet's little Dove act? ¡Cuckoo! Sería cuidada de traerla si yo fuera tú. Sabes cómo se puede llegar. Oh, no actes como tú no lo disfrutaste. Estoy seguro que lo hiciste, ¿verdad? Buenas pequeñas chicas no leyes a los adultos, ¿sabes? Puedo tener... Solo un poco... Decirlo como una Dove. Fue divertido. Cu... 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 Ay, mega mal. ¿Es el libro tan difícil? El grimoire parece perplexo por ello. Sí. Dijo que fue escrito en la antigua Avarost. Una lengua que usa un script impresionista. Nunca he oído de un script impresionista. Cada personaje puede tener muchos significados en la lectura, dependiendo de la emoción que está expresando, y la manera que se relaciona con los personajes alrededor de él. Algunos libros modos sobre su gramática y estructura sobre su gramática y su estructura survive. Pero ninguno que dice cómo leer la emoción que expresan los personajes. El grimoire dijo que tienes que recrear los sentimientos de escritorio como un punto de comienzo para leerlo. Entiendo. ¿Y tienes un talento en ese tipo? Supongo que sí. Pero un script basado en emociones? Eso es tan lejos de la lengua moderna como puede ser. Sí. Es completamente no relacionado, aparentemente. ¿Cómo puede ser completamente no relacionado? Después de la temperanza de Avarost, la entidad de la civilización humana desapareció. El lenguaje fue con ello. Mucho como una flor blanca pierde sus pétalos, la civilización de Avarost se creó demasiado y llegó a su final final. Los edificios sobrevivientes y herramientas antiguas, los tipos de los que nuestra tecnología no puede replicar, fueron los principios de ese final. En cualquier caso, parece que decifrir esa escritura va a durar mucho tiempo. No empatizo, entonces sería incapaz completamente de leer un idioma así, basado en jeroglíficos y en sentimientos. O sea, no. ¿Cómo voy a saber yo que el símbolo que sea se lleva bien con el no sé cuál y mal con el de al lado? O sea, ¿cómo voy a saber yo? Es algo que... Vamos, imposible. Lo vamos a dejar por aquí. Aunque no haya llegado todavía la expedición, no creo que le falte mucho. Y... Y bueno, el tiempo seguro que ya no se me ha pasado mucho. En la puertecita de Loegres no está mal. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!